Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les voy a enseñar a hacer este interruptor Hace un tiempo hice un video haciendo un interruptor y ha tenido varias visualizaciones Entonces voy a hacer esta parte 2, un interruptor completamente funcional para nuestros proyectos personales o escolares Los materiales que vamos a necesitar son palitos de paleta, palitos de helado, como quiera que los llamen en tu país También pegante instantáneo, super bon, pega loca, también como lo llaman en tu país Tijeras, cúter, un cuchillo, algo que nos sirva para cortar, super importante porque lo vamos a necesitar demasiado También vamos a ocupar un pedazo de papel aluminio como el que están viendo en pantalla, así nomás, un pedacito También vamos a necesitar un par de cables para nuestro interruptor, un par También un lápiz con el cual nos ayudaremos a hacer unos cuantos trazos para poder cortar de una manera recta Y una regla tipo escuadra que usaremos en conjunto con el lápiz El primer paso es tomar dos palitos de paleta como están viendo en pantalla Y con ayuda de nuestra regla vamos a medir aproximadamente entre 5 y 6 centímetros de distancia Y haremos una línea ayudándonos de nuestro lápiz Todo esto para poder hacer un corte mucho más recto, mucho más limpio Así que cortamos, una vez cortemos nos debe quedar algo como esto Cortamos por ambos lados y haremos lo mismo con 4 palitos diferentes Vamos a tomar los dos primeros que para esta ecuación yo escogí los amarillos Y con ayuda del pegante instantáneo pondremos un poco de pegante por este lado del palito Lo aplicamos bien por toda la superficie y vamos a pegar ambos palitos de esta manera Para hacer nuestra base, esta va a ser la base para el interruptor Así tal cual como lo están viendo en pantalla Una vez que los peguemos vamos a tomar dos trocitos de palito más pequeños como estos Y los vamos a pegar a los lados Si señor, a los lados de nuestra base Esto es para darle un poco más de altura Ya que vamos a ocupar y van a ver más adelante por qué lo estamos haciendo de esta manera De igual modo pegamos el otro Sin embargo este va a estar con la carita o con la puntita redondita hacia abajo De esta manera Así nos debe quedar una vez ya esté pegado Ahora vamos a tomar tres palitos más pequeñitos y vamos a pegarlos Estos van a ser el accionador del interruptor Y es muy importante que lo hagan tal cual como lo están viendo en el video para que les funcione Los primeros dos palitos los escogí de color amarillo para hacer esto un poco más didáctico Y lo vamos a pegar en cruz así tal cual como lo están viendo Es muy importante que lo peguemos en cruz y nos debe quedar algo como esto Miren es una especie de cruz de dos palitos Y ahora vamos a tomar el rojo y lo vamos a pegar como el primero O sea también mirando hacia arriba o verticalmente No horizontal como está el de en medio El único que va a ir horizontal es el de en medio Ponemos un poco de pega loca y fijamos nuestro palito rojo Este va a ser el botón accionador de nuestro interruptor Miren que a los lados quedan dos grietas Por esas grietas se deslizará a modo de riel por la base Y ya van a ver más o menos como Vamos a usar nuestros otros dos palitos en este paso Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar uno Y lo vamos a probar para que ustedes vayan identificando que es lo que vamos a hacer Miren se va a poner así y se debería deslizar como lo están viendo en la pantalla Miren así se va a deslizar pero obviamente pues ya puesto en el interruptor en la base Para eso vamos a usar un poco de pegante instantáneo Lo ponemos en cada extremo de los palitos Y vamos a pegar este arriba de ellos Fíjense muy bien que yo no estoy poniendo el palito en todo encima del otro Sino que lo estoy poniendo más centrado De manera que parte de él quede por fuera de la superficie o por fuera de la base Y miren así vamos a poner nuestro botoncito interruptor Y pues la idea es que se deslice por todo nuestro circuito O por toda nuestra base Y este otro es el que irá aquí Y más o menos así miren Aquí debería estarse deslizando Pero miren que no se desliza O sea que nuestro interruptor en estos momentos todavía falta por ser mejorado Porque no se está deslizando Entonces con ayuda de una lija vamos a tomar la base de nuestro accionador Que lo vamos a llamar de esta manera Y vamos a frotar un momento para desgastar un poco esta base del interruptor O esta base del accionador Todo esto para que este se pueda deslizar mucho mejor en nuestro interruptor Valga la redundancia Estoy redundando mucho Y aprovecho este espacio para recordarles que si no se han suscrito Suscríbanse al canal Es completamente gratis También vamos a lijar estas grietitas Para que se deslice mucho mucho más fácil nuestro botón Por todo el interruptor Lijamos por un lado primero Y luego vamos a lijar por el otro lado también Miren más o menos como nos va quedando Esto va quedando bonito Esto se ve bonito Y lo mejor es que va a ser completamente funcional Para que lo usen en sus proyectos escolares Para que le ayuden a sus primos, a sus hermanos, a sus hijos incluso Y miren De esta manera va a deslizarse Miren ahora como se desliza de bueno esto Esto está quedando muy bien Y el otro lo vamos a poner de esta manera Y miren que ahora si desliza Con completa facilidad Esto quiere decir que lo hemos hecho bien Si no desliza pues seguimos lijando hasta que deslice Ahora que ya está Vamos a tomar nuestro botón Y lo vamos a dejar fijo En este lugar que ahí es donde va a quedar Y vamos a poner en estas esquinas Un poco de pegante instantáneo Para pegar la otra parte que le hacía falta a la base Que es por donde se deslizará nuestro interruptor Lo acomodamos muy bien Tiene que quedar recto Para que no frene nuestro mecanismo Y ahora ya está funcional Miren como se desliza Esto lo vamos a deslizar mientras se seca Para que se acomode mejor Y se amolde a lo que necesitamos Esperamos unos segunditos Que se seque Mientras lo vamos moviendo Para que no se vaya a pegar Y pues nos debe quedar algo como esto Miren como es por debajo Ven que sobresalen los palitos de encima Así está correctamente hecho Miren como se mueve esto de bueno Esto parece que lo ya hemos comprado en Amazon Ahora vamos a tomar el cable Y con ayuda de nuestro cúter Tijeras Un encendedor Con cualquier cosa que tengamos a la mano Vamos a pelar las puntas De los dos cables Una vez los peleemos Debe quedar algo más o menos como esto Algo así nos debe quedar Pero por todas las esquinas Y vamos a hacer lo mismo Con los dos cables Por todos los extremos Así Y ahora enrollamos un poco Para que no se suelten Para que no se deshilachen Y si queremos Nos podemos ayudar De un encendedor Para pelar mucho más fácil Y rápido Recuerden tener cuidado De no quemarse Ahora vamos a tomar Nuestro cable rojo Y lo vamos a poner De esta manera En el interruptor Miren como lo pasé Por debajo Del palito rojo Y lo voy a fijar Con un poco De silicona caliente Nos aseguramos De que al ponerlo La punta del cable Quede hacia abajo Y ponemos la silicona Sin llegar a tapar Por completo el cable Porque necesitamos Que quede el cable Ahí expuesto Pues el alambre Para que pueda hacer contacto Miren que se puede mover Y miren que la puntita Del cable que está pelada Sigue estando ahí Disponible Ahora con ayuda Del papel aluminio Lo que vamos a hacer Es que miren Que el tiene dos lados Una cara Que es brillante Y otra que es Menos brillante Vamos a enrollarlo De manera que Enrollemos hacia adentro De la parte brillante Para que la parte Que es menos brillante O más opaca Quede por fuera Así como lo están viendo En pantalla Enrollamos Enrollamos Y enrollamos Y ya se van a dar cuenta Porque estamos enrollando De esta manera Este papel aluminio Lo que estamos haciendo Es el contacto Para la otra parte Del interruptor Y ahora con ayuda Del otro cable Lo que vamos a hacer Es que vamos a amarrar Este papel aluminio De esta manera Enrollamos con ayuda Del alambre Recuerden que lo que tiene Que quedar en contacto Es el alambre Y no la parte plástica Para que la corriente Pueda pasar por ahí Lo voy a doblar Un poco más Para que nos dé Más facilidad De amarrarlo Miren como lo amarro Paso el cable Y lo enrollo De manera que se haga Una especie De nudo Ahora que lo tengo Así Doblo el papel aluminio Como lo van a ver En las imágenes Así tal cual Lo doblamos así Luego lo seguimos Doblando un poco más Aquí Y de esta manera Lo doblamos Y esta partecita La vamos a dejar Así Esta parte La vamos a dejar Así Porque la vamos a necesitar Para que la parte Del cable rojo Pueda hacer contacto Con el papel aluminio Y vamos a poner Un poco de silicona Caliente En este extremo De nuestra base Y vamos a pegar Un palito Para darle Un poco más De altura A esa parte Del interruptor Porque ahí Pondremos La otra piecita Del cable Y el papel aluminio Si Así lo vamos a poner Miramos que Haga contacto Y ahí lo pegaremos Pero antes de pegarlo O bueno Lo pegamos De esta manera Súper fácil Miren como lo pego Solo con una gotita De silicona Es suficiente Y al pegarlo Pues nos queda De esta manera Y miren Que hace en contacto El papel aluminio Y el cable rojo Vamos a cortar Este sobrante Y nos queda Algo así Miren que eso Hace un contacto Perfecto Eso parece Mejor dicho Comprado en Amazon Vamos a Con ayuda De un marcador Vamos a ponerle Por aquí On Que quiere decir Que está encendido Nuestro interruptor Cuando esté En ese extremo Y off En la esquina De acá Para anunciar Que siempre que esté En la parte de ahí Pues va a estar Apagado Apagado De esta manera Encendido De esta manera Apagado Encendido Y así Lo vamos a tener Ahora vamos a conectar Nuestro interruptor A una fuente De 5 voltios Entonces conectamos Un cable Al interruptor De esta manera Ese cable Que están viendo Nuevo Es el que está Conectado A una base De 5 voltios Que es un cargador El otro extremo Del cable De 5 voltios Lo vamos a conectar A este motor Para hacer La primer prueba De que nuestro interruptor Ya esté funcionando Porque en teoría Ya hemos terminado De hacer nuestro interruptor Así nomás Ya está listo Para ser usado Sin embargo A modo de prueba Y de evidencia Les voy a hacer esto Entonces una vez Ponemos el otro cable En la otra patita Vamos a tomar El otro extremo Del interruptor Y lo vamos a poner También en el otro Extremo del motor Para ver si Si va a funcionar Nuestro interruptor O no Entonces vamos a Alistar un poco Este extremo Del motor Y pues vamos a Observar si funciona O no Una vez le pongamos El cable Al interruptor Ahora vamos a Hacer la primera prueba Y encendemos A ver si funciona 1, 2, 3 Y funciona Como ven el motor Empieza a girar Y si lo apago Pues se parará Y vuelve Y enciende Y ha funcionado Quiere decir Que nuestro interruptor Es completamente funcional Lo hemos hecho bien Y lo hemos logrado Vamos a hacer otra prueba Ahora usando Un cooler O un ventilador Miren como lo enciendo De fácil Funciona Y lo apago Solo moviéndolo De esta manera Este interruptor Es muy fácil de hacer Y seguramente Les va a ayudar Muchísimo En todos los proyectos Escolares Personales En todos los experimentos Que quieran hacer Por casa Si no tienen un interruptor O no tienen la posibilidad De comprar uno Pues ya saben Cómo hacer uno Ustedes mismos Miren cómo funciona De bien Tal cual Como si fuese Un interruptor Comprado Si les ha gustado Este video Por favor Dejen una manito Arriba Suscríbanse Al canal Que estamos Próximos A llegar a los 5 mil Suscriptores Y nos vemos En el próximo video Bye 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 ¡Suscríbete!